Así que, el que hablar con un viajero, no puedo saludar, se me enseña, así que aquí me tienen. Y quiero expresar, pues que celebro y que recibo con todo mi entusiasmo este encuentro, entre cuentas, de Almas y Ciudades, y que he elegido unos textos para hoy, que justo hablan de un poco eso, yo me siento como un hijo en el monte, que habla mucho de la cotidianeidad colinesia, y otros dos cojitos que de hecho surgieron en un viaje transvolcánico hace algunos meses, por esta hermosa región, un viaje que tuve la suerte de hacer con dos de los muertos aquí presentes. Y pensé que... Por la ruta transvolcánica del Oscar. Impresiones de Sertinas La tarda de Colima, a punto de llover, una remarela, sin amarillo, se derrumba en mi terraza. Una hermosa y estreñada palmera bondera elegante, suave, como siempre, a lo lejos. Busquemos acentivar la tierra y el aire, recorriéndolo todo. Me gusta. Quiero salir a ver lo que hay afuera, el centro, sin salir de aquí. Quiero lavar la ropa que dejé remojando. ¿Para qué? Pronto empezará a llover. Tanto que hacer. Tanto se me queda bien acabado. Ya será mañana. Quiero todo. Quiero leer y escribir y trabajar y limpiar y agregar mis plantas. Quiero consultar el ching y tomar mate con una amiga. Quiero una mate esta noche. Quiero a mi amor, tan lejano hoy. Tan desperdiciada yo, oí. Tan ardiente, tanto agrícola y tanta suavidad. Tan desperdiciada yo, oí. Increíble como el sol pesado de alubar el gris, hay oso, fresco, a punto de estallar en cualquier momento, en cuestión de minutos. O la tierra, a planta, a lluvia. Todo está expectante. Una larga cadena de recuerdos se desatran hacia un rato. Ya no lo recuerdo. La música paró. Mejor. Así escuchó al viento. A la lluvia que se avecina. Las tabulacias carijeras que parecen haberse vuelto locas todas, de repente, como confrontadas con las cámaras de los veintros, y con los ladrillos de los perros, y con los tornos. ¡Qué linda orquesta! Tengo un lugar realmente. Tanto que hacer, tan poco tiempo. Tanta gente cerca, tan tan lejos. Tantos días y veníes. Tantos pesares, tan calmos. Tan sopa de perubes. Tan robo recién hecho. Tan sirve de otro mante, otro chai, lo que quieras, que oye un ensayo. Que esté calientito y en el taza blanca, si no es mucho pedir. Dos años de libros de telas, hasta que se desbordan en el clóset de la sala. Quiero arreglarlo, pero no entiendo. Quiero escribir, leer, componer, lavar. Calientito y en el taza blanca, si no es mucho pedir. A poco de tamaños, gracias. Gracias por tu unión. Por todo, dije. Y este que se llama espectáculo celeste, ya no hace un día. Y la paga dibujando, al azar, todas las formas que recuerda, que ha visto. Aunque como ella es siempre una sola, soy un escala sacapricho. Un pato con sombrero, que luego es un esqueleto de un pato, ya sin sombrero. Calacas que se abran una a la otra, abriendo mucho las ambigües, ciegas. Amigas que vayan atentas al pasar de una estampina de tormenta eléctrica, con la sol. Culminas que unen el suelo con el cielo. Espectáculo de luz que se pone, se opone a partir. Alargando el sueño que vivimos extasiados. Una hermosa morgue, esta síndrome de agua. Rúa el foco, redonda, maciza, con un mero pecho a mitad de la tierra. Atrás a la izquierda sigue la sangre celestial fluyendo, brillando. Alcohíris nocturno, caracol fenomenal. Y este último. Lágrimas borbotan de júbilo y dolor. Por ver mi país tan en conflicto. El olvido no llega a donde debiera, la codicia. Si no solo ahí no te pudiera vivirse en pleno uso de tierra y conciencia. Lágrimas borbotan, por ver sus colores, terregales, poderosos cerros, imponentes moles verde total multicolor. Quienes por suerte no se rasgarán, aunque terminen por rasgarse los espinazos de su gente, de tanto balazo y abuso. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Y todos de la misma manera, ¿verdad? También deseamos un reconocimiento a los de casa. Conversaremos con Vicente Sevilla. Gracias. 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 Alejandro Bondúe. Gracias. 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 Alejandro Bondúe. Gracias. Y este, bueno, me toca entregarlo a mí. al maestro Ricardo se llama bueno pues gracias a todos los que vinieron a escuchar a estos poetas y recordarles que quien fuera por parte de los compañeros de Bolívar también aquí están un señor con más que nada un libro viejo especializado también en literatura a la venta y pues muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes esperamos que este encuentro se volvara pero ahora que lo lima y que nosotros para allá y pues muchas gracias y fuerte aplauso gracias 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 i